Bueno, estamos chicos, podemos alargar, buenas tardes para todos, más allá de las normalidades queremos agradecer la presencia de todos ustedes, sabemos que estamos terminando el año, es una fecha difícil a muchos de ustedes que están de vacaciones, sin embargo se han tomado el compromiso de venir para cubrir hoy la conferencia de prensa en la cual les vamos a estar haciendo entrega de la Olimpia de Plata con Marco Rubén, jugador de Rosario Central que lo ha ganado. Para ver brevemente, el Olimpia es el premio que se otorga el círculo de periodistas deportivos de Buenos Aires desde el año 54 cuando por primera vez lo ganara Juan Manuel Fangio y se otorgan las 44 disciplinas. Previamente esto se dio a partir de la década de 60, finales de 60, cuando se empezaron a otorgar por ternas y en el caso del fútbol de este año la terna estaba compuesta por Carlos Tevez, jugador de Boca, campeón del torneo de Gafa y también de la Copa Argentina, por Carlos Sánchez, jugador de River Plate que se había consagrado campeón de la Sudamericana y por Marco Rubén, el goleador del último torneo y jugador de Rosario Central. Para graficar cómo se hace la votación, que muchos me consultaban recién, hay una primera votación donde participan todos los asociados del círculo de periodistas de Buenos Aires. Son casi cerca de mil periodistas que están asociados a dicha entidad y eligen, votan y a partir de ahí se elige la terna. Bueno, esta terna después, posteriormente, lo que se hace es una votación donde participa exclusivamente la comisión directiva del círculo de periodistas de Buenos Aires y eligió como el mejor de esta temporada en fútbol local a Marco Rubén. Por eso, nosotros fuimos designados por dicha entidad para hacer entrega de dicho galardón, creo que con merecimiento en el caso de Marco y por eso de esta convocatoria. Bien, simplemente agradecemos el gesto de Marco de haberse acercado y de haber ganado una terna que no es sencillo, lo comentábamos con Andrés, y que lo gane alguien en una terna que también incluye a Sánchez, jugador que ganó la Copa Libertadores por River y lo que significa Tevez para Boca. Bueno, es un gran mérito sin dudas para Marco que se haya dado esta votación, creo que yo muy merecida, pero todos sabemos quienes estamos en el fútbol, lo que significa Boca, lo que significa River, lo que significa Buenos Aires y que él haya ganado dentro de esa terna realmente habla de los merecimientos y realmente de quienes votaron que lo hicieron en buena ley y fuera de lo que significan Boca y River en el fútbol argentino. Así que bueno, la entrega para Marco entonces a partir de... Muchos consultaban quienes habían sido partícipes también, jugadores de Rosario, si la memoria no me falla, en el año 74, Miguel Ángel Raimondo lo ganó también en fútbol y también Maxi Rodríguez hace algunos años atrás, no recuerdo, tal vez hay alguno que siga la estadística, pero no hay muchos casos. Y como decía Marcelo, el hecho de la terna que la componían jugadores de River y de Boca, que habían ganado cosas importantes, yo había dicho antes Sánchez con la Sudamericana de la Libertadores, pero dijo bien Marcelo, me parece que es lo que destaca de Marco aún más este galardón, que es un poco pesadito, no es tan liviano, está pesadito. Independientemente de la actividad de los periodistas, de los colegas, me parece que convendría que se te hagan por Rosarino, de la cercanía de Rosario, que sigan marcando goles, que nos prendéramos con un aplauso. Muchas gracias y nada, agradecer realmente este galardón, este premio que yo le doy mucha importancia porque no solo, este premio no es solo ciudadano, futbolista, sino con reconocimiento cada uno de los deportistas de Argentina, muchos deportistas que prácticamente la gente no conoce, o solo se ven una vez al año, una vez cada mucho tiempo en los Juegos Olímpicos, o no son deportes tan populares como por ahí lo es el fútbol, y son reconocidos, y tienen su noche, y tienen su premio igualmente valorado que como un jugador de fútbol. Así que trae mucha alegría por ese lado, creo que es un premio serio, sincero, y agradecerle a todas las personas que votaron, y por supuesto que dedicárselo a mi equipo, al equipo que hizo que este torneo sea muy bueno para mí, que el torneo sea excepcional, y obviamente que en el fútbol, si no tenés un equipo atrás, gente competitiva que te ayude, y que tire para el mismo lado, no se llega a ninguna parte, así que, esas son mis palabras, agradecerle, decirle que estoy realmente muy contento, y me siento muy valorado por toda la gente que le gustó, también, obviamente, para mi bebé. Nos pone muy contento que hay algunas caras que no vemos habitualmente, como es, como la de Leo para acá, un amigo, un compañero acá, y también agradecerle al departamento de prensa de Rosario Central, que ha avisado, como siempre, por Pedro Levy, por Matizol, y bueno, por la permanente atención que tiene a los colegas, quedan marcos para que ustedes puedan preguntarle a su disposición. ¿Algo, de qué etapa de tu carrera te llegue a este premio? De la mejor, de la mejor, por más allá de que yo viví una etapa linda afuera, en Europa, este año estuve de regreso a mi club, realmente fue un año importantísimo para todos. Para mi compañero, para mí, para el cuerpo técnico nuevo que hubo, fuera de lo futbolístico, bueno, para la gente central, por supuesto, fuera de lo futbolístico, para mí, reencontrarme con mi vida, que hacía mucho tiempo que no, mi familia, por supuesto, mis amigos, lo que es Rosario, su cercanía, un año completo, a mí se lo mire, para lo que soy yo como persona. Marco, la última vez que se encarguró a Libertadores fue con buen canche, y vuelve a jugarlo después de 10 años, ¿qué sensaciones tenés? Sí, la mejor, la mejor y realmente estoy ilusionado, pienso que tenemos un equipo muy competitivo como para salir a pelearla, obviamente que no te voy a decir para salir a, pensamos que somos campeones ni nada de eso, pero para salir a pelear cada partido y para tener expectativas de seguir creciendo y poder ir fase por fase ganando compromisos y sí llegar a lo último a pelearla, sería algo hermoso y obviamente histórico para el central y realmente es lo que más quiero en este momento. Marco, hablás como que la vas a jugar, ¿ya está arreglado? Mi cabeza está así, por eso realmente lo digo, todos saben por ahí la situación, que no está siendo tan fácil, las negociaciones con Dinamo de Kiev, están yendo para adelante, pero son muy duras, pero bueno, mi cabeza no me dice otra cosa, o no me deja pensar en otra cosa, yo para mí yo voy a ser jugador de central, para allá por varios años, eso ya lo expresamos con los dirigentes, teniéndonos arreglado y de palabra lo que respecta a mí y esperando nomás que la negociación siga para adelante y que se termine lo más rápido posible. ¿Hay permiso para entrenar ya? ¿Para el lunes arrancarla por la temporada o no? No, se nos está haciendo duro eso y bueno, es lo más importante, quiero, si no se llega a solucionar antes, quiero, que no sea, pedir a Dinamo de Kiev que me deje entrenar con mis compañeros y arrancarla por temporada. ¿Puedes gestionar eso, Marco? ¿Es fácil, es sencillo, lo es factible? Sí, depende de ellos, la realidad es que depende de ellos, nosotros ya lo pedimos una vez, salieron un poco para adelante, me dijeron que no estaban seguros, pedimos otra vez y me dijeron que tenían que hablar entre todos los dirigentes y bueno, vamos a seguir insistiendo para que ellos puedan empezar la pre-temporada, se vienen partidos importantísimos en las primeras fechas y posteriormente los jugadores que arrancan. Y fue largo el receso también, ¿no? Fue largo el receso, pero ellos también terminaron más tarde que nosotros y no quisieron empezar las negociaciones antes de que finalice su torneo, entonces como los tiempos no están en paralelo, por eso se estiró tanto. Marco, personalmente, ¿sos optimista con tu continuidad en el central? Sí, sí, es lo que decía recién, yo soy optimista, el club se está manejando de la mejor manera, entre yo y el club ya hay acuerdo, realmente que soy muy optimista y en mi cabeza solo tengo eso. ¿En todo este tiempo fue un cuestionario que manejaron tu representante y de dirigente a dirigente o vos tuviste que intervenir, pediste intervenir para hablar con la dirigencia de Dinamo o no fue necesario, ¿cómo lo manejaste vos los personas? No, yo incluso, no hago para nada, no hay que estar de confianza con mi representante y con la dirigencia central y ya de reuniones anteriores, de mi paso por Kiev, ellos ya saben que siempre van a tratar con la misma persona que es mi representante y que saben que la palabra de él es la mía ¿Cómo viste el sonrero en el nuevo caminato local? en las zonas ¿Qué va a presentar? La verdad es que bastante desenchufado porque estoy vacaciones y me estoy tomando como tal pero bueno, sé que es la segunda ya es importante y bueno, ya ahora empieza a reemporar y me voy a informar un poquito mejor pero si ya tenemos el clásico en la segunda fecha hay mucho más de qué hablar tengo que hacer una preemporada fuerte e intentar llegar a la primera fecha de la mejor manera, como terminamos el año pasado ¿Te preocupa el hecho de que recién te consultaban sobre si tenías el permiso para entrenar dijiste que todavía no, que todavía estaba duro ¿Te preocupa un poco el hecho de eso de tal vez tener que arrancar un poco más tarde teniendo en cuenta lo comprimido que va a ser el semestre con Copa Libertadores, Copa Argentina por supuesto que me preocupa no es lo mismo entrar el compañero de primer día que por ahí tener que seguir entrenando solo entonces es lo más importante en este caso y espero que lo podamos solucionar antes de cuatro a esta hora se está desvinculando Neri Domínguez de Central como capitán del equipo charlaste con él hay algo que decir al respecto bueno, para mí y para toda la gente de Central para cualquier técnico para todos es una lástima porque es un jugador de primera categoría fue importantísimo y lo sería para todo este desafío que viene pero por otro lado desearle lo mejor a él es su carrera él es una persona que quiere mucho a Central más allá de las cosas que se estuvieron hablando una persona que tuvo mucho tiempo acá y siempre rindió de la mejor manera y siempre se comprometió al máximo y la realidad es que llegó a tener llega a este punto a estar con seis meses de contrato entonces por eso mismo pienso que el jugador siempre quiere dar un salto quiere crecer quiere mejorar en lo económico en lo futbolístico tiene ganas de crecer y por eso se dio Magno hubiese sido hubiese sido mejor que no se llegara a este punto por ahí porque son negociaciones incómodas pero la realidad es que le va a dejar algo a Central y pues que si no lo podemos retener le deje lo mejor posible y creo que va a ser así Marco en estos casos ¿se le da consejos a Neri o es una decisión personal de él? son decisiones personales realmente son decisiones personales y creo que a ver hay mucha forma de pensar él ya hace mucho tiempo que está en Central obviamente que se ilusionó y que quiere vivir lo que le va a pasar en este semestre siguiente pero por otro lado él también tiene necesidades tiene ganas de crecer tiene económicamente solventar cuestiones y esto le da un salto en eso entonces es respetable totalmente ahora totalmente creo que es parte de todo tenemos que respetar al chico felicitarlo como lo hice yo hoy sin todavía saber que está concretado pero si se da felicitarlo desearle lo mejor porque es un gran chico y porque quiere mucho a Central eso no no hay que confundirlo porque ahí se hacen campañas o se hacen o se dicen cosas que no son así hay que estar en la piel del jugador y pensarlo y y analizarlo también de uno propio marco a quien va dedicado el Olympia como dije recién primero a los que me ayudaron a ganarlo son mis compañeros y el equipo de Central a todos ellos en el fútbol si no los tenés al lado un buen equipo un equipo comprometido las individualidades son difíciles que se marquen que si a ellos hicieran que yo tenga un gran año y después a todo mi mi circulación desde mi hijo obviamente Leo mi mujer y toda mi familia para ellos que lo disfrutan que lo valoran muchísimo también porque porque me quieren y porque ser reconocido de esta manera es importante entonces como siempre para todos ellos acá les mando un saludo y se los dedico gracias